Especialistas, funcionarios y personalidades de la industria aseguradora nacional e internacional se dieron cita en la XXVII Convención de Aseguradores de México para discutir sobre temas como el seguro y el mercado, el ámbito financiero, la innovación tecnológica en la industria, así como las políticas públicas que estimulen la participación del sector. El encuentro, que se lleva a cabo en el Centro Banamex de la Ciudad de México los días 16 y 17 de mayo, tiene como tema rector el cliente del futuro en seguros. Al participar en la inauguración, el presidente entrante de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Manuel Escobedo, aseveró que es tiempo de sentar las bases para que México cuente con una política pública en administración de riesgos. Hoy nos encontramos a escasos 18 meses del cambio de gobierno. Para algunos es el final del sexenio, para nosotros es la recta final. Es la oportunidad de convertir una coyuntura difícil en una oportunidad y asegurarnos de que la reforma estructural que emprendió su gobierno sea la base para la construcción de una nueva visión de país. México necesita una propuesta en materia de administración de riesgo al más alto nivel. Por el momento, ni el país ni el Estado tienen una política en esta materia, lo que implica grandes oportunidades para todos. Por su parte, el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mitcuribreña, dijo… Aceptamos la invitación de consolidar esta visión de mediano y largo plazo del sector y construir una administración pública de riesgos que nos deje en camino para que el sector asegurador tenga esa importancia. Durante esta primera sesión se reconoció post-mortem al actuario Luis Sosa Gutiérrez como el asegurador distinguido 2017 por su trayectoria y contribución al mercado asegurador mexicano. Asimismo, se realizó la premiación de los ganadores del concurso interuniversitario Nada es seguro, tu seguro sí, 2017, quienes a través de una propuesta de comunicación buscaron promover la importancia de los seguros en México.